Otra pose Ya llegaron los puercos 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 Duro fastidio, duro, duro Quítasela, está bien feo, quítasela ¡Rudas, rudas, rudas, rudas! ¡Puercos! 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 ¡Y el que sirve! ¡Puercos! 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 ¡Un chino! ¡Un chino! ¡Un chino rompehalten! ¡Un chino rompeועacion! ¡Otra vez! ¡Un chino rompehalten! ¡Un chino rompe Buffa! ¡Un chino rompe doubts! ¡No, no, no! ¡Duro, duro! ¡Otro, otro, fierro, otro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Duro, fierro, duro, duro! ¡No, no, no, no! ¡No, no! No puedes con el foro poner, ¿o qué? Dale otro, dale otro. Ahora no estuvo todo. ¿Cómo se oye, eh? ¡Mmm! ¡Epa! 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 ¡Rudos, rudos, rudos! ¡Pero. ¡ artık! ¡Ok! ¡Duro, venga! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, con fastidio! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, Mega! ¡Es duro! ¡Vamos, técnicos! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Duro con el fierro! ¡Duro! ¡Síganlo! ¡Castíganlo! ¡Castíganlo! ¡Duro! ¡Ajuntos al chino! ¡Castíganlo! 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 ¡Duro con el chino! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro!